Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Escucharte. El día de hoy hablaremos de la ópera, cómo puede influir también en nuestra vida. Nos ayuda a explorar nuestras emociones, a experimentar el teatro, la música, todo en una sola puesta en escena. Para esto tenemos con nosotros el día de hoy al maestro Israel Vázquez, el esbarito, ¿no? Y nos viene a hablar de una de las óperas más conocidas, La Traviata. Israel, bienvenido. Gracias. Bueno, sí, La Traviata se estrenó en 1853 en el Teatro La Feniche en Venecia, Italia. Este es un melodrama de tres actos ambientada en París y basada en la obra de Alejandro Dumas, que es La Dama de las Camellias. Es una ópera escrita por Giuseppe Verdi, como dije, y el día que se estrenó la obra, pues no recibió buenas críticas, incluso burlas, ¿no?, de parte del público, principalmente por Violetta Valeri, que la soprano que interpretaba a Violetta estaba un poquito, decían ellos, pasada de peso, que estaba un poco vieja, tenía 35 años y ellos la consideraban así, pero el público en Italia es muy exigente y siempre ha sido así, eso pasa seguido, ¿no? Y este… y nos muestra de sus últimos días de Violetta Valeri, de sus últimos días, ¿no?, nos muestra sus últimos días de Violetta, sus últimos días de vida, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? ¿Casi todas o todas las óperas son dramas? Sí, se puede decir que todas son dramas, ¿no? Todas es este… siempre la protagonista va a morir en una ópera, eso casi es de ley, siempre es tragedia, todas las óperas casi es tragedia, una que otra pues sí puede… pero en sí, lo que es la ópera… escrita en el romanticismo, Verdi, este… el verismo que le llaman, siempre va a ser así, a excepción del clásico, el clásico sí, como Mozart, este… todo ese tipo de ópera del clasicismo no es… no es este… tragedia, todo lo demás sí, eso todo… Rossini es ópera cómica, por ejemplo, eso también es… como su nombre lo dice, es cómico esto, es relajo, es… Puccini es muy este… dramático, ¿no? ¿Tú cómo dirías que la ópera influye en nuestro día a día, puede influir en nuestro día a día, en la vida de la persona que aprende a… pues a disfrutar la ópera? Pues sí, bueno yo siempre lo he dicho, la ópera… en la ópera se conjuntan todas las artes, ¿no? Yo siempre lo he dicho, no es porque a mí me guste nada más, la ópera es lo mejor que hay, ¿no? en el arte, porque se conjuntan todas las artes, que es la música, el teatro, la danza, pintura, todo, todo está ahí, ahí este… en la ópera, ¿no? Y además es hermosa la música, ¿no? Entonces, como ya habíamos comentado, nos ayuda a… pues a tener esa… esa sensibilidad Sí, esa sensibilidad, vivirla, ¿no? así en vivo con la música, porque… por ejemplo, una obra de teatro, pues no hay música, también te puede… te puede hacer sentir cosas, ¿no? Pero en la ópera es… es la música, es la que te… te atrapa, ¿no? Es hermosa la ópera. Pues vamos a estar haciendo unas cápsulas para platicar de qué se tratan estas obras y cuando nosotros las escuchemos, pues tratemos de entenderlas y no nada más digamos si me gusta la música, sino que sepamos exactamente de lo que se trata y… pues hay que ver qué es lo que pasa con Violeta Valeri. Sí. Israel, muchísimas gracias. Recuerden que estamos en un ciclo de cápsulas didácticas en donde vamos a llevar hasta ustedes con el fin de incluir las artes en nuestro día a día para que nos enseñen esta utilidad, hacer prácticos con estas técnicas que muchas veces hemos estado practicando en escucharte. Hasta el lugar donde nos estén escuchando, muchísimas gracias Israel por estar con nosotros. No, gracias, gracias. Y hay que poner el arte. Sí, asistir a la ópera, aunque no haya siempre, pero cuando se pueda la oportunidad hay que acercarse, ¿no? Porque es lo más hermoso que existe. Pues ahí está. Vamos a seguir escuchando escucharte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!